¡Adiós! 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 Una miradita, con una sonrisa coqueta Y una soterita, una miradita con una sonrisa coqueta Yo sé que gozaré En tu brazo, mi amor, tengo mi corazón andá buscando mi amor Yo sé que gozaré En tu brazo, mi amor, tengo mi corazón andá buscando mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!